Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios, llamado Lectio Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, ministradora de este canal Audioteca Católica. Y ha asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lectio Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su Palabra. Y aquí estamos un día más dándole gracias a Dios por poder compartir con ustedes este momento especial de oración. Si es primera vez que nos visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de Lectio Divina totalmente gratuito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y apoyarnos con ese me gusta al video para que así la plataforma YouTube pueda promocionarnos a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta Lectio Divina del día de hoy con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu Palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 12 al 19. Leemos en nuestra Biblia mientras vamos escuchando la lectura. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa. Porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y hemos escuchado entonces la lectura de este breve evangelio de hoy. Y ahora pasemos al paso siguiente de la lección divina, que es identificar qué dice el texto. Nos lleva a repasar lo leído, a subrayar las partes más importantes de la lectura, y así poder extraer todos los detalles que nos van a llevar a la meditación. Vayamos haciéndolo juntos. En primer lugar, debo empezar por comentar que en el evangelio de hoy es la continuación del discurso iniciado el día de ayer. Jesús enumera una señal más para ayudar las comunidades a situarse en los hechos y no perder la fe en Dios, ni el valor para resistir contra los embates del imperio romano. Repetimos las cinco primeras señales del evangelio de ayer. La segunda señal eran las guerras y las revoluciones. La tercera señal, nación contra nación, un reino contra otro. La cuarta señal, terremotos en varios lugares. La quinta señal, el hambre, la peste y las señales en el cielo. Hasta aquí el evangelio de ayer. Ahora, en el evangelio de hoy, hay una señal más, una sexta señal, la persecución de los cristianos. Vayamos al versículo 12 Y encontramos justamente esa señal, la persecución. Varias veces, en los pocos años que Jesús pasó entre nosotros, avisó a los discípulos de que iban a ser perseguidos. Aquí, en el último discurso, repite lo mismo y hace saber que hay que tener en cuenta la persecución a la hora de discernir los signos de los tiempos. Dice la lectura, pero antes de todo esto, les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Los llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto les sucederá para que den testimonio de mí. Y de estos acontecimientos aparentemente tan negativos, Jesús había dicho, no os aterréis porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. El fin no ha llegado aún. Y el Evangelio de Marcos añade que todas estas señales son apenas el comienzo de los dolores de parto. Marcos 13, versículo 8. Ahora bien, los dolores de parto, aún siendo muy dolorosos para la madre, no son señal de muerte, sino de vida. No son motivo de temor, sino de esperanza. Esta manera de leer los hechos daba mucha tranquilidad a las comunidades perseguidas. Así, leyendo u oyendo estas señales profetizadas por Jesús en el año 33, los lectores de Lucas de los años 80 podían concluir todas estas cosas están aconteciendo según el plan previsto y anunciado por Jesús. Por tanto, la historia no se escapó de las manos de Dios. Dios está con nosotros. Versículos 13 hasta el 15. Encontramos la misión de los cristianos en la época de la persecución. La persecución no es una fatalidad, ni puede ser motivo de desaliento o de desesperación, sino hay que considerarla como una oportunidad ofrecida por Dios. Para que las comunidades lleven a cabo la misión de testimoniar con valor la buena noticia de Dios. Jesús dice, esto le sucederá para que den testimonio de mí. Pongan pues en vuestro corazón, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no pondrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Por medio de esta afirmación Jesús anima a los cristianos perseguidos que vivían angustiados. Hace saber que aunque perseguidos ellos tenían que cumplir una misión, dar testimonio de la buena noticia de Dios y así ser una señal del reino. El testimonio valiente llevaría a la gente a repetir lo que dijeron los magos de Egipto ante las señales y el valor de Moisés y Aarón. Aquí está la mano de Dios. Éxodo 8 15 Conclusión si las comunidades no deben preocuparse, si todo está en manos de Dios, si todo estaba ya previsto por Dios, entonces no hay motivo para quedarse preocupados. Versículos 16 y 17 encontramos la persecución dentro de la familia. Nos dice la lectura los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y a todos los odiarán por causa mía. La persecución no viene de fuera, de parte del imperio, sino que viene de dentro, de la familia misma. En una misma familia, unos aceptarán la buena noticia y otros no. El anuncio de la buena noticia producirá divisiones en la misma familia. Había personas que basándose en la ley de Dios llegaban a denunciar y a matar a sus propios familiares que se declaraban seguidores de Jesús. En el versículo 18 y 19 encontramos la fuente de la esperanza y de la resistencia. Dice la lectura Sin embargo ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes conseguirán la vida. Esta observación final de Jesús recuerda la otra palabra que Jesús había dicho ni un cabello de vuestra cabeza caerá. Esta comparación era una llamada fuerte a no perder la fe y a seguir firme en la comunidad. Confirma lo que Jesús había hecho en otras ocasiones. Quien quiere salvar su vida la pierde pero aquel que pierde su vida por causa mía la salvará. Lucas 9 24 Bien y ahora vamos a entrar al siguiente paso de la lección divina que nos lleva a identificar qué nos dice el texto. ¿Cuál es el mensaje que para ti y para mí Jesús nos deja a través de este texto de hoy? En el momento de la meditación de buscar realmente lo que nos está pidiendo Jesús hoy. Te voy a colaborar con tres aspectos que yo he considerado importantes y relevantes en este texto para mí y probablemente a ti te pueda servir para impulsarte a sacar tus propios puntos importantes, tu propio mensaje. El primer aspecto es cuando la lectura dice los perseguirán por causa mía. Nos dice San Gregorio Magno los tormentos más crueles para nosotros son los que nos causan las personas más queridas porque además del dolor del cuerpo sentimos el del cariño perdido. Nos dice Eclesiastes capítulo 2 versículo 1 si te has decidido a servir al Señor prepárate para la prueba. Santa Teresa ante la abundancia de las pruebas que padecía le expresaba Jesús con razón tienes tan pocos amigos. No es posible resistir solos la prueba. Solo con la gracia de Dios te basta mi gracia le decía Jesús a San Pablo entonces preguntémonos hermanos y hermanas busco la gracia y la oración para resistir o ya me he rendido al enemigo el segundo aspecto es cuando la lectura me invita a no prepararme de antemano a la defensa nos invita a que no nos preparemos sino que confiemos en la sabiduría que viene de lo alto somos demasiados humanos y queremos usar solo medios humanos para alcanzar el éxito también en lo espiritual en el matrimonio en la amistad en el apostolado etc entra la tentación del eficientismo o de hacer mejor las cosas a nuestra manera preguntémonos ¿tengo plena confianza en el plan de Dios que es perfecto o al contrario mi confianza la tengo depositada en mis propias fuerzas y el tercer aspecto es cuando la lectura nos dice si se mantienen firmes conseguirán la vida ojo que no dice si hacen muchos apostolados solo si son santos si son el matrimonio más perfecto y ejemplar si convencen a otros a seguirme conseguirán la vida no dice eso la lectura lo único que Dios pide de ti y de mí es que seamos fieles si se mantienen firmes dice la lectura la fidelidad entonces preguntémonos ¿me presto totalmente a lograr el plan de Dios en mi vida? ¿soy firme en mis propósitos de búsqueda de la santidad? oremos hermanos padre bueno no me dejes caer en tentación dame la fuerza para resistir en el momento de la prueba que mi corazón permanezca siempre en paz sabiendo que eres tú mi única defensa y fuerza para mantenerme firme y fiel a ti te lo pido en nombre de Cristo Jesús amén a que me invita hoy Jesús con este evangelio es momento de sacar mis propias conclusiones de quedarme un momento en silencio de contemplar lo leído y de ofrecer al Señor mi propósito personal de cambio bien queridos hermanos y hermanas gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento haber llegado al final de una nueva lección divina te invito a que compartas este video en tus redes sociales para que así pueda llegar a muchas más personas no te olvides del me gusta que es tan tan necesario para que esta plataforma nos dé a conocer a muchas más personas recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ánimos salgamos adelante en este día a enfrentar los que nos toca vivir con la certeza de que vamos de la mano de un Dios grande te digo hasta mañana si así Dios lo permite Dios nos bendiga a todos Dios